Si el día de aumentar su ritmo cardíaco sin una buena canción bien perrona es impensable, no está solo. La gran mayoría de nosotros piensa que la buena música y un buen entrenamiento van de la mano. ¿Pero por qué? ¿Qué has notado cuando te ejercitas con la música? ¿No hace más fácil? ¿Te motiva? Bueno, los investigadores han analizado exactamente estas preguntas y esto es lo que han descubierto. La cantidad de música que influye en tu entrenamiento depende del tipo de ejercicio que estés haciendo. Si estás haciendo ejercicios de intensidad baja a moderada, las investigaciones muestran que tocar música puede ser una excelente manera de disminuir el esfuerzo percibido. Esto se debe probablemente al hecho de que escuchar música bombardea tu cerebro con estímulos que desvían tu atención de la incomodidad del ejercicio, distrayéndote de lo difícil que estás trabajando. Cuando se trata de ejercicios de mayor intensidad, escuchar música es menos probable que disminuya el esfuerzo percibido. Parece que cuando la intensidad del ejercicio alcanza un cierto nivel, la música ya no proporciona suficiente distracción. Sin embargo, si estás haciendo un entrenamiento de alta intensidad, escuchar música sigue siendo muy beneficioso. La banda sonora correcta puede cambiar la forma en que responde al ejercicio de alta intensidad al hacer que sea más probable que permanezca allí a pesar de la incomodidad. El ejercicio con música también se ha demostrado que ayuda con la deficiencia metabólica. Un estudio de 2012 demostró que los ciclistas que pedaleaban a tiempo para la música requerían un 7% menos de oxígeno que los ciclistas que no lo hacían. Parece que la música ayuda a lograr un grado de eficiencia en nuestro movimiento que requiere menos energía. Hay cuatro aspectos dentro de la música que influyen en la efectividad del ejercicio. De más a menos importantes son el ritmo de la música, la musicalidad, el tono o la armonía, el impacto cultural o lo que la música significa dentro de tu sociedad y por último cualquier asociación que tengas con esa pieza musical. Estos cuatro aspectos alimentan nuestro impulso motivacional, entonces afectan nuestro nivel de excitación, la percepción de cuán duro estamos trabajando y finalmente nuestro estado de ánimo. Cuando nuestro estado de ánimo está influenciado positivamente, fortalece nuestra adherencia al ejercicio, alentándonos a hacer ejercicios con frecuencia. Deja tu comentario con qué temas te gusta entrenar y a ver si coincidimos. Les agradezco que me acompañen hasta el final, me llaman Brenda y no olviden suscribirse al canal que subimos vídeos todos los días. Deja tu comentario aquí abajo que los leemos a todos, clica al me gusta que nos ayudará muchísimo y podés compartir el vídeo con todos tus amigos, eso también nos va a ayudar. Dale me gusta a nuestro Facebook, acompáñanos, no dejes de visitar nuestra pestaña comunidad aquí en YouTube y ojalá que tu día sea maravilloso y tengas muchas muchas dietas gym y salud.